¡Hola amigos! Vamos a hacer un unboxing de un paquete que me ha llegado. Vamos a proceder a abrirlo. Vemos el paquete en sí. Es un microscopio que he solicitado, pueden ver la marca. Vamos a proceder a abrirlo, ha venido bien embalado, con un plástico tipo burbuja. Podemos ver la caja del microscopio en sí. Vamos a darle la vuelta. Vamos a proceder a abrirlo. Vemos el manual de instrucciones. Vamos a retirarlo. Vamos a quitar la esponja de protección. Y vemos el microscopio en sí. Por lo que veo viene bien embalado. Vamos a proceder a retirarlo. Vemos el mando. Vemos todo el cableado. Y aquí en la caja ya no queda nada. Vamos a proceder a retirarlo. Vamos a levantar este plástico por si hubiese algo dentro de la caja. Veamos que no hay nada. Y lo retiramos. Vamos a quedarnos con el microscopio. Vemos aquí un cargador USB. Vemos más cables. Vemos el cable HDMI. Y también vemos que trae un cable USB con conector micro USB para conectarlo al ordenador. O computadora como le suelen llamar en otros lugares. Vemos el microscopio en sí. Vamos a proceder a quitar la bolsa de plástico. En el plástico ya no hay nada más. Vamos a proceder a retirarlo. Y vamos a ver rápidamente el microscopio. Antes de eso vamos a ver la parte del soporte o la pata. Se ve y se siente que es de goma. Viene bien porque si uno quiere moverlo no se mueve. Es de un material que se adhiere a la mesa. Está muy bien. Vemos aquí la pantalla que se mueve. Vemos las dos luminarias LED. Vemos la salida de vídeo, AV, la entrada de tarjeta micro SD, la conexión USB para conectar al ordenador y la conexión HD para conectar a un monitor o a la televisión. Vemos que trae un plástico de protección para el display, la cual no lo voy a retirar, se quedará así. Vemos aquí los botones y vemos que el display o la pantalla también se puede mover. Vemos aquí la iluminación LED que se puede desplazar, como ustedes pueden ver, en diferentes grados. Vemos de una posición, vemos de la otra posición, la conexión de alimentación para la iluminación. Vemos de otro ángulo y vemos de este ángulo. Se ve que el material es de calidad, es de aluminio, las patas son de goma. Vamos a desplazar un poco más lo que es la parte del microscopio, la parte de lente, se puede decir, y con esta ruleta la podemos regular. Vamos a ver el tamaño total del soporte del microscopio. El soporte sería todo esto, la mesa, más este soporte, que es el que soporta el cuerpo del microscopio, incluido la pantalla o display. Yo creo lo más importante de este microscopio y de otros, es la altura de trabajo del microscopio a la mesa. Para eso vamos a realizar la medida. Vamos a bajar del todo el microscopio, para esto aflojamos unos tornillos que lleva en la parte lateral que pueden estar apreciando y vamos a bajar de todo el microscopio. Hecho esto, vamos a realizar la medida y vemos que tiene 5 centímetros. Esa es la distancia mínima de trabajo. No es la forma correcta porque tiene una hendidura, tanto en esta parte como en esta parte. Esta hendidura es para que quede sujeto el microscopio, el cuerpo del microscopio, más la pantalla. Vamos a normalizarlo, que es lo correcto, y vamos a apretar los tornillos. Una vez hecho esto, vamos a subir del todo el microscopio, para que puedan apreciar la altura de trabajo de la mesa con el microscopio. La manipulación de la ruleta es suave para subir todo el microscopio, y ahora vamos a realizar la siguiente medida. Vemos que nos mide 13,2 centímetros, y ahora vamos a subir de todo el cuerpo del microscopio. Vamos a sujetar en esta hendidura que tiene. Hecho esto, vamos a realizar la medida. Y vemos que tiene 21,3 milímetros. En la parte final del todo, de este soporte, llega a medir hasta 22 centímetros. Pero en esa parte no se puede poner el microscopio, ya que si lo hiciésemos, tendríamos que aflojar esto y dejarlo ahí, pudiendo caerse el microscopio en sí. Ya que se tienen que sujetar estos tornillos, que les muestro aquí en la imagen en la parte izquierda, en esta parte de aquí. En esta guía. Esta es la guía inferior, y aquí hay una guía superior. Es lo correcto. Aquí se tienen que sujetar estos tornillos que se muestra en la parte izquierda. Y que tiene un freno de nylon color azul. Nos queda una medida más. Y para ello vamos a proceder a bajarlo. Vamos a doblar la pantalla un poco, para que se nos haga más fácil la medición. Vamos a proceder con la medida. Y vemos que marca 13 centímetros y medio. Dicho esto, ya tendrán una idea del espacio de trabajo que tienen de la mesa hacia el microscopio, para que tengan una referencia. Ahora bien, para que se les facilite la referencia, y para que puedan tomar una decisión acertada, vamos a tomar de referencia este condensador, que pueden estar apreciando en estos momentos. Yo les presento una imagen de la medida del condensador o capacitor, como lo quieran llamar. Les presento la primera medida, y vean que tiene 31 milímetros con 78. Vamos a la segunda medida, y vemos que tiene 19 con 93 milímetros. Habiendo visto el tamaño de este capacitor, les voy a mostrar el aumento que tiene a 5 centímetros. A esa distancia, el aumento que realiza es este que les presento en la imagen. La segunda medida que ustedes mismos han podido comprobar es esta, y les presento el aumento que realiza sobre el capacitor. La siguiente medida es esta, 13 con algo, lo vimos con ustedes mismos, y la medida de aumento que realiza sobre el capacitor es esta. Y vamos por la última medida, que es 21 con 3, no pudiendo llegar en ningún momento a los 22 centímetros que dice el manual, porque el microscopio o el cuerpo del microscopio sería el suelo, y este es el grado de aumento que presenta sobre el capacitor. Visto esto amigos, yo creo que ya les queda claro para que tomen una decisión acertada al momento de realizar la compra. Hemos visto el espacio de trabajo, y como referencia hemos tomado el capacitor. Como pueden ver, indiferentemente en el país que estén, nos trae un cargador con una entrada de 100 a 240 voltios en alterna, con una salida de 5 voltios y 2 amperios, que es lo que nos importa. Es el mismo cargador que tiene muchos móviles o celulares, ya que si se estropea, pueden utilizar esos mismos cargadores de los móviles. Para explicar lo siguiente, vamos a desmontar, y solo vamos a dejar el microscopio con una pantalla. Habiendo acercado la cámara al máximo, vamos a explicar que este microscopio tiene un sensor de 3 megapíxeles. No confundirse con la resolución de la foto, que es de 12 megapíxeles. Tiene un filtro UV en esta zona, como pueden ver en la foto que les presento, para proteger al lente del humo y de la soldadura. Y ese filtro se puede limpiar con el mismo líquido que se utiliza para limpiar los lentes de las cámaras digitales. Tiene 3 salidas de vídeo. Primero el AVO, que permite la salida en un formato estándar XGA, con una resolución máxima de 1024 x 768, en la escala de 4 tercios. Esta salida sería para la televisión, o también puede ser para un monitor que tenga este tipo de entradas de vídeo. La siguiente salida sería una salida USB para el ordenador, que también sirve para alimentar a la pantalla. Si está cargado directamente al cargador, o si está conectado al ordenador o computadora, sirve de alimentación y también de salida de vídeo. El estándar sería en HD, con una resolución máxima de 1280 x 720 y en una escala de 16 novenos. Esto es si queremos conectarlo al ordenador, a la pantalla del ordenador, por medio de esta salida USB. Si queremos la máxima resolución, tenemos dos opciones, o lo vemos por el mismo display o pantalla que trae este microscopio, o lo conectamos por la salida de HDMI. Esta salida es estándar Full HD, con una resolución de 1920 x 1080, esa es la resolución máxima, y en una escala de 16 novenos. Y en esta parte que nos queda, tenemos la entrada de la tarjeta de memoria, micro SD de hasta 32 gigas, que no lo trae, hay que comprarlo aparte. Y la relación de aumento que tiene el microscopio es de hasta 560 x, ese es el máximo. El formato de las fotos que realiza es en JPEG, con un máximo de 12 megapíxeles. El formato de grabación es en el formato MOV, y los fotogramas son 30 fotogramas por segundo. También tiene un software opcional que lo podemos descargar para hacer retoques y arreglos a las fotos que nos toma. Solo funciona para Windows, ya sea XP 7, 8 o 10, no funciona para Mac. Dicho todo esto amigos, vamos a montar otra vez el microscopio y vamos a ponerlo en marcha. Montado otra vez el microscopio, vamos a ver la función de este cable que nos trae y como se conecta. Vamos a proceder a desembalarlo. Vemos que nos trae tres conexiones. Este conector USB es para conectar a este cargador que hemos mostrado al principio. Y una vez conectado, tenemos que conectarlo a una fuente de alimentación. Y también vamos a conectar este conector jack de 3.5 milímetros en la parte trasera del microscopio. Esto es solo para la iluminación cuello de ganso, que sería este de aquí, estos dos LEDs que se encuentran. Estos dos LEDs, nada más, simplemente es para ello. Y nos quedaría un cable micro USB, como pueden estar apreciando. Y esto lo tendríamos que conectar en esta parte. En la parte que pone USB lo conectamos. Hecho esto, vamos a encender el enchufe. Bueno amigos, poco hay más que contar. Vamos a hacer un segundo vídeo de este microscopio de la marca AndoStar, modelo ADSM302. No olviden ver amigos el siguiente vídeo, que está en la parte derecha, en la cual pondremos a prueba este microscopio, así como los accesorios que trae. Esto es todo, y conmigo será hasta la próxima. Y ya está. Adiós. Y ya está. Gracias por ver el video.